Dos días después de la matanza aquí, la mayor, con armas de fuego en la historia moderna de Estados Unidos, 33 heridos continúan hospitalizados, 6 están en condición crítica y hoy se realizaron otras 8 cirugías. Los médicos que recibieron a las víctimas recordaron que la sala de emergencias parecía un campo de batalla y los heridos no paraban de llegar en camiones y en ambulancias. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.